...más divertida. Me gusta. Cardi ha sido muy criticada porque hace unos días en su cuenta de Instagram publicó una foto de dos grupos, un dominicano y un grupo haitiano, cada uno con su bandera. Y la gente interpretó que ella está diciendo que debemos fusionar los dos países por la cercanía, por compartir territorio como siempre ha sido. Pues no, ella dice que no es así y que todo el que él está criticando no entendió lo que ella quiso decir. Veamos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien. Y claro, yo me sé la historia, claro, yo me sé mi historia, pero eso es un símbolo de paz. Porque déjame decirte algo, mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Los afroamericanos, la policía, lo están matando. Lo están matando y no hacen justicia. No se hace justicia. Y por eso que la gente aquí se están marchando y están haciendo huelga. Por eso que los dominicanos y haitianos se ponieron así y están marchando. Porque déjame decirte algo, si ustedes piensan que son muy presumidos, yo te voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos, porque no, yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí. Y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo. Como un dominicano en este país. Y tú puedes ser un dominicano blanquito, porque yo tengo hasta, yo tengo familias dominicanas que son blancas. Y como quieren, en este país lo tratan mal. Tú vas a un bolfeo y te tratan, te hablan como tú eres un... Tú puedes ser ingeniero o médico en Santo Domingo. Desde que tú llegas de este país, tú puedes ser el mejor médico o el mejor ingeniero. Y porque tú no hablas, y porque tú hablas el inglés, what's that? No te dan un trabajo y tú tienes que trabajar en McDonald's, hacer taxita, un Uber. Y ustedes están aquí, like, oh, oh, ella está hablando de unión, porque ella no sabe la historia. Ella no sabe que los haitianos invadieron la República Dominicana con los franceses por 40 años. Nos trataban mal. Yo entiendo eso, pero ya la cosa pasó. Ya Haití está en Haití. Ya la República Dominicana es la República Dominicana. Es un país en mitad y siempre va a ser así. Pero hay que tener la paz. Hay que tratar los haitianos bien como gente también. Porque tú sabes lo que ves tú. Dios lo ves tú.